Voy a consumir 10 segundos en presentar este segundo bloque, pues ya hemos hablado tanto en los últimos dos días que les confieso, my personal opinion, como dicen los finos, que ya me da pereza, me da pereza. Bueno, ¿qué es lo nuevo de hoy? Aborto, Castilla y León, ya saben. ¿Qué es lo nuevo de hoy? Bueno, pues Tudanca, ya lo hemos dicho antes, lo hemos comentado con Carlos Cuesta y lo vamos a comentar ahora, se ha ofrecido esta mañana al Partido Popular. Tudanca, como tiene tiempo libre, pues puede hacer estas cosas, ¿no? Y ha dicho que si rompe Mañueco con García Gallardo, que él se abstiene y tal. Vale, esto por un lado. Y por el otro, bueno, pues PP y Vox, que siguen ahí un poco enredados, a ver si doña Ana Velasco y don Juan Peña, que le voy a saludar ahora en medio minuto, nos pueden arrojar alguna luz sobre si hay protocolo, si existe el protocolo, si no existe, si es medio pensionista y si esto, sobre todo, lo más importante, por avanzar un poquito más en el debate y no seguir enredados en el lío, si esto va a originar finalmente la ruptura o no del gobierno autonómico de Castilla y León. Saludo primero a don Juan Peña, diputado del Grupo Popular en la Asamblea, que lo tengo conectado, y luego le pregunto también acerca de este asunto a doña Ana Velasco. Don Juan Peña, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eurico. ¿Cómo estáis? Pues bueno, aquí, como decía don Mariano Rajoy, que en gloria esté política, en el lío. Estamos en el lío, Juan, porque yo lo decía ayer un poco de broma, ya no sé quiénes somos de los nuestros, perdóneme usted, pero es que ya... porque además es que no avanzamos. Hay protocolo, no hay protocolo, y el gobierno mientras tanto, claro, haciendo caja, esta mañana ha vuelto a salir el ministro de la Presidencia, Bolaños, diciendo que no le han contestado el segundo requerimiento, pero un requerimiento en base a qué, en base a intenciones, porque claro, dicen, no, es que, claro, ya van reconociendo que el gobierno autonómico de Castilla y León no ha hecho nada ilegal. Bueno, pero es que planean hacerlo. Perdón, es el único taco que voy a emplear en las dos horas de programa. Coño, ¿y por qué no le envían un requerimiento todas las semanas cada vez que un líder de Podemos dice que hay que cepillarse a la monarquía? ¿Por qué medio gobierno al otro medio no le envía un requerimiento? Pues si ya estamos hablando de requerimientos de intenciones, nos hemos vuelto locos, don Juan. Exacto, Eurico, mira, mientras uno se está jugando a intentar ganar las elecciones, rascar el máximo de votos posibles, como es Vox, con un tema que yo creo que ahora no viene al caso, el PSOE se está frotando las manos con esta nueva, digamos, trufuca que se ha creado, con un asunto que carece de importancia porque no existe protocolo. Y si no existe protocolo, no sé en qué gasta el gobierno el tiempo en gastar ningún tipo de requerimiento. Lo ha dicho bien claro Mañueco, lo ha repetido Feijo, pero claro, el PSOE está en ello y como tú decías, en Cataluña se puede hacer lo que quiera, se puede enseñar, se puede prescindir del castellano que está en nuestra Constitución y en la ley de educación, la libertad y la obligatoriedad de enseñanza en castellano, se lo están saltando a la torera y ahí nadie hace un requerimiento de nada. Sin embargo, aquí algo que no existe, pues mira, van corriendo a requerir a la Junta de Castilla y León y casi amenazando que le aplican un 155. No tiene palabras, pero de verdad que, bueno, pues es una cortina de uno más del gobierno que nos tiene acostumbrados. Es totalmente, pues a lo que están acostumbrados, nos han salido hoy unas encuestas, incluso el FIS ya les da que bajan, ¿verdad? Y entonces ellos tienen que tapar, tienen que tapar como sea su incompetencia y sobre eso toda su lucha carnal que tienen dentro de su propio gobierno. Está claro. Oye, Juan, a ver si compartimos impresión acerca de este asunto, luego se lo preguntaré también a mis invitados de esta noche en la mesa o a lo mejor es que, bueno, pues ya con los años se va uno atontando, hablo por mí. ¿A ti te da la misma impresión que a mí? ¿Cuál es mi impresión? Pues mi impresión es que todo esto para lo único que ha servido no es para ayudar a las embarazadas o tal, o para volver a poner sobre la mesa un asunto que, por cierto, le han entrado las prisas, ya lo comentamos ayer, a Cándido Conde Pompido y después de llevar 11 o 12 años recurrido, pues lo van a ventilar ya la primera semana de febrero, ¿no? Casualmente, ¿no? Yo creo que esto no ha servido más que para generar ruido. Tengo la sensación, pero es mi sensación particular, de que la mayor parte del paisanaje, por no decir la abrumadora mayoría, no va a cambiar o a decidir el sentido de su voto por el asunto del aborto y C, derivado de lo anterior, que dentro de una semana nadie se va a acordar de este lío porque habrá otro. Absolutamente nada y esa es la estrategia del gobierno, montar lío tras lío para hacer portinas de humo sobre lo que realmente le importan los españoles. La única realidad es que un gobierno que se dice llamar feminista, hoy en día hay 200 condenas trabajadas de agresores sexuales y algunos que están en la calle, ¿no? Cerca de 200 condenas. Poco le puede importar a las mujeres a un gobierno que no se ha dado ninguna prisa en cambiar esa ley, por ejemplo, el sí solo es sí, y sin embargo envía de un día para otro un requerimiento a un presidente de una comunidad autónoma simplemente porque no gobierna su partido y quiere poner en el punto de mirada al Partido Popular, que es su mayor adversario, de cara a las elecciones. No es más que eso. Y tampoco, como tú decías, Eurico, es un asunto de relevancia. O sea, quiere decir, se ha creado una ola de algo que tampoco tiene tanta relevancia ni para mujeres embarazadas ni para el sentir general de los españoles, que tiene otros problemas muchísimo más graves. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Don Juan Peña, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por conectarte con nosotros unos minutos a estas horas de la noche. Cuídate y te envío un abrazo. Muchas gracias, un abrazo fuerte.